¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Va a trabajar una ya? ¡Qué haces, hombre! Qué bacana ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! No, 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 no! ¡Ah, ya quieres ver! ¿Los, los? ¡Ven, ven, ven! Hola. 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 ¿Qué es? Rápido de un recorrido para la campaña. Salgo. ¡No! No, no. Está poco de deporte. ¡En la caravana de cubicles! Hola, esto va para el chorro, el chorro si escuchas esto Es que tengo que dejar grabando, cierto? No es para los coños, me topen la encarga Y hay más los demás de arte Dios mía, hay gente de arte en la caravana con la cola Esta vez me decidí que vas a decidir ¿Qué es? Si ustedes vengan afuera, ojalá que no estén en el de donde he quedado ¡Apaña esta puertita! ¡Qué felicidad! Este es el espíritu de la Navidad ¡Todos reunidos! ¡Viva la máquina! ¡Alegrinos y un Dios! ¡Viva! ¡Que nuestra luz humilde!